Hoy nos encontramos en la primera feria educativa organizada por la Dirección de Bienestar Sectorial del Ministerio de Defensa. Esta feria va dirigida a nuestros heridos en combate, viudas, huérfanos, reservistas de honor y a aquel personal uniformado que ha adquirido alguna discapacidad o alguna afectación de su integridad física. Bueno, buenos días, mi nombre es Diego Fernando Puesto, yo soy capitán activo del ejército, herido en combate. Previo ya a lograr mi jubilación o mi pensión por invalidez, debido a las ideas de combate. Agradezco el día de hoy al Ministerio de Defensa en común con el CRI por esta feria educativa, la cual el día de hoy me permite proyectar lo que es mi vida académica ya como pensionado, previo a mi proyecto de vida. En este momento nos encontramos en la feria de educación y de emprendedores, por decirlo así, en el Centro de Rehabilitación Inclusiva. Los invitamos porque realmente sí deja una muy buena expectativa, entonces los superinvitamos. Principalmente hemos querido realizar esta feria porque buscamos dar información a todos estos beneficiarios de los diferentes programas educativos a los que pueden tener acceso. Hoy en día nos acompañan más de 20 instituciones educativas, esto incluye la Universidad Militar Nueva Granada, la Fundación Aria Andina, la Universidad Nacional a Distancia, la Universidad Tadeo Lozano, la Universidad del Rosario, quienes otorgan descuentos y beneficios que van desde el 10% hasta el 100% para toda esta población. Encontrando una oferta muy buena en la parte de la UNAF, lo que es poder homologar la carrera de administración de empresas y hacer la especialización que quiero, que es en administración pública, entonces pues es un detalle bonito, es algo muy bueno para nosotros los heridos en combate. Las personas que integramos ahorita el CRI para poder mantener ese fervor de seguir adelante en el proyecto de vida apoyado en la parte académica. Soy una nueva empresaria, mi empresa se llama Sweetbox Bogotá, lo invito a que me sigan en Instagram. Este es un beneficio que siempre estamos otorgando, hoy es la primera feria presencial, pero es importante que ustedes conozcan que se pueden acercar al Ministerio de Defensa, puntualmente a la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud, estamos ubicados en el Centro Internacional Tequendama, edificio Bachue, oficina 607, para que puedan ver estas opciones y acceder a estos beneficios. No desperdiciemos estas oportunidades, semestralmente tenemos 150 becas y estamos utilizando únicamente la mitad, entonces son beneficios que siempre están abiertos a los que pueden acceder.